¡Ay! ¡Ay! ¡Pero más! ¡Y el grupo! ¡Dragones Rojos! ¡Lo sé yo! Eres tan linda, niña mágica, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú ¡Yolita Hernández! ¡Oy! 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 ¡Oy no más! Eres tan linda, niña mágica, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Eres tú Niña mágica Tan romántica, sí Niña mágica Eres algo especial Niña mágica Ángel del amor Niña mágica La ilusión de mi vida eres tú Tan romántica, sí Eres algo especial Ángel del amor La ilusión de mi vida eres tú ¡Baila! ¡Chiquiste!